Acciones Invencibles, una presentación de la Gobernación del Valle del Cauca. Con la entrega del sistema de autenticación biométrica Biomig realizada por la Gobernación del Valle al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, los viajeros que llegan desde el exterior al departamento disminuirán los tiempos en el proceso migratorio. Es un sistema que nos da mucha agilidad, todos sabemos que cuando llegamos del exterior la fila para poder ingresar es muy larga, con este sistema ya uno queda registrado y simplemente pone la cédula y el sistema lo reconoce y de inmediato le da el ingreso al país. La persona debe contar con el registro biométrico o enrolamiento, un proceso que se realiza una sola vez a través de las ventanillas y el personal de migración al presentar su cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad. Pudo darnos a nosotros, al Valle y a Colombia entera también la innovación de este proyecto del Biomig. Este nuevo sistema mejora los estándares de innovación y seguridad en el control migratorio.